Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Estamos muy contentos porque tenemos a nuestro primer invitado del sector gastronómico, Rodrigo Rivera Río. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Jorge. Oigan, les voy a platicar un poquito la trayectoria de Rodrigo. Rodrigo es licenciado en gastronomía por el ICUM en Monterrey, es originario de la Ciudad de México y entró al mundo culinario en 1999 en Querétaro. En 2016 inicia su proyecto de vida que denomina COLI, cocina de origen, uno de los restaurantes más premiados a nivel nacional y cuyo objetivo es enaltecer la comida norestense. Entre sus premios está Jóvenes Talentos 2018 por GNP, en 2018 Mejor Menú de Degustación de México por Gourmet's Awards, por la revista Food & Travel, 2019 Mejor Arte al Plato por Gourmet's Awards y lleva dentro de la guía culinaria mexicana de los 120 mejores restaurantes de México, cuatro años consecutivos. COLI. En 2018 Abre Cometa, una referencia de la gastronomía del mercado contemporáneo en México, que está aquí en Monterrey, y en el 2020 crea diferentes productos, una cerveza que se llama Monterreina, Hidromiel B, unos rubs de asador que se llaman Origen y una línea de textiles para gastronomía llamada Impact Aware. Desde día a día, Rodrigo junto con sus hermanos en Grupo Rivera Río, van creciendo con un enfoque paralelo con la ciudad, para así enaltecer no solo la gastronomía norestense, sino también los productores, artesanos y ciudadanos de Nuevo León. Bienvenido, Rodrigo. Muchas, muchas gracias, Rodrigo. Oye, qué currículum. Yo la verdad es que siempre que veo una trayectoria de este tipo, la verdad es que digo, a ver, eso lo sacamos de una compilación de LinkedIn que buscamos en Google, tu trayectoria, etcétera. ¿Quién es Rodrigo Rivera en lo personal? Mira, yo creo que en lo personal, pues ahora sí que me considero, y lo digo abiertamente, un intérprete de lo que el campo me regale, ¿no? Es mucha gente a mí, si eres un cocinero, y realmente para mí que es cocinar, pues es interpretar lo que el campo te da al día a día, ¿no? Y creo que Nuevo León, pues como tal, tiene un campo árido, tiene un campo complicado, pero encontramos esas joyitas, entonces yo me considero un intérprete. Me considero mejor storytelling, yo creo que cocinero, me encantan las historias, para mí el recordar es vivir, me encanta saber de dónde vienen las cosas, por qué las cosas, por qué nuestras costumbres, por qué nuestras tradiciones. Soy papá de tres hijos, los cuales creo que es mi mayor orgullo y mi mayor satisfacción el poder estar con ellos, son tres hombres que me traen loco, de amor y de cariño. Tengo una esposa que la verdad es mi, pues ahora sí que es mi pilar total, ¿no? Yo siempre he dicho que sin ella yo estuviera vendiendo tacos en esquina, yo creo, ¿no? Me encanta el núcleo familiar, la verdad que yo siempre le comento a mis colaboradores que tenemos que trabajar para estar bien en casa. Si no estamos bien en casa, por más que tengas el mejor trabajo, nunca vamos a estar bien, ¿no? Y me gusta a mí ser ejemplo de ellos de eso. Creo que lo primero que tenemos que hacer es estar bien en la casa, y yo trabajo para que mi familia esté contenta, para que mis hijos estén felices y para que yo también pueda disfrutar de ellos, ¿no? Si un trabajo no me da la posibilidad de estar con mi familia, pues entonces no es trabajo, ¿no? Y eso no es claro. Oye, fíjate que me causa curiosidad, ¿cuándo viste que tenías, pues no solamente gusto, sino talento para la cocina, para ser este intérprete de lo que el campo te regala, ¿no? O sea, al final del día creo que todos empezaron a hacer quesadillas y siempre está el compadre que le sale bien la carne asada, etcétera. ¿Tú siempre fuiste bueno para la cocina o cómo lo hiciste? Mira, yo creo que antes de ser cocinero fui tragón, ¿no? Y creo que sigo siendo, ¿no? La verdad que yo siempre he dicho que la comida entra por los ojos. Y yo tuve la fortuna y la bendición de tener una infancia muy bonita. Estuve durante 11 años viviendo en el estado de Hidalgo, en un rancho agrícola y ganadero con mi papá y mi mamá. Y la verdad, me tocó una vida muy padre. Esa es la realidad, una vida o una infancia sumamente natural. Para mí, el sábado era pararme, irme a las caballerizas, agarrar el caballo y ponerme a montar por todos lados, ¿no? Y regresaba de la escuela y entonces me iba con los tractoristas para ayudar a mi papá para el tema de la cosecha del jitomate, la verdura. Entonces, la verdad, creo que eso me encantaba, ¿no? Para mí, antes de pensar en la comida, siempre fue ese tema del ingrediente. Y me encantaba ver cómo crecía el ingrediente, el sacrificio que había atrás de cada ingrediente. Y yo me acuerdo todavía estar con mi papá. Estábamos a las 10 de la noche y empezaba mi papá a ver el termómetro. Y es, va a nevar, va a nevar, va a nevar, va a entrar la helada, perdón. Entonces, córranle todos. Y había unas como bazookas que tenían que aventar para que entonces toda la... Pues ahora sí que todo el hielo que iba a caer o esa helada que le decía a mi papá, pues obviamente con estos cohetes se fundiera para que la calabaza no se echara a perder, ¿no? Y en una de esas ocasiones, pues no nos dio chance y pues llegó la helada y se echó a perder toda la producción, ¿no? Entonces, eso también me dio como que mucho entendido de pues qué es lo que hay atrás de un ingrediente, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, pues tuvimos la oportunidad de ir a muchos mercados por el mismo trabajo de mi papá, pues para vender la verdura, vender el ganado. Y entonces ahí en los mercados del Estado de Hidalgo y el Estado de México, pues empezábamos a ver esta parte de la gastronomía, ¿no? Yo me acuerdo todavía la barbacoa shimbo, que es en Actopan, que literalmente son como unos nopales que lo rellenan de diferentes cosas y los meten ahí a las brasas y desde ahí fue como que ¡guau! ¡Pruébalo! Y la verdad me fue encantando. Después de eso, pues obviamente en el Estado de Hidalgo, ahí en Xminquilpan, donde vivíamos, no había ninguna preparatoria. Entonces, pues teníamos que emigrar, ¿no? Entonces nos fuimos a vivir al Estado de Querétaro, mi hermano Gabriel y yo, el más grande. Y estando en Querétaro, como que empezó otro tema, ¿no? Ya era un poquito más ciudad, como que ya empezamos a ver un poco más de desarrollo y ahí era donde ya tuvimos la oportunidad como que empezar a meternos a ciertos restaurantes y a comer como tal, ¿no? Entonces yo estando ahí, pues la verdad yo estuve en la prepa en Querétaro, no me fue muy bien, entonces me corrieron y mi mamá dijo, oye, pues tienes que ponerte a hacer algo porque yo no te voy a pagar la prepa si no haces algo de tu vida, ¿no? Y estando ahí le digo, ¿sabes qué papá? Quiero estudiar cocina, me encanta la cocina y quiero como que ver este rollo sin un tema profesional, más un tema totalmente amateur y que me llamaba la atención. Y en Querétaro, ahí fue donde tomé el primer curso, yo tenía 15 años, me acuerdo que fue un curso de pura ama de casa, o sea, totalmente enfocado para la ama de casa y pues ya estaba ahí, ¿no? Todas las señoras y yo niño de 15 años. Y la verdad duró seis meses, terminé y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? A esto yo me quiero dedicar. O sea, realmente esto es lo que me gusta, no en un tema profesional, pero así lo veía como que en un método de vida y después tuve la oportunidad de emigrar a la Ciudad de México y estando dentro de la Ciudad de México tuve la oportunidad de ir a cenar a un restaurante de un chef que era una gran joya, ya falleció Oliver Lombar, su restaurante se llama Olivier. Entro a este restaurante, cocina abierta, veo a Oliver Lombar vestido de blanco con una filipina preciosa, su copa de coñac hablando con los clientes, la cocina pues obviamente súper organizada y aventando ahora sí que los platos, aventando se les dice cuando están en el pase, pero de que los platos preciosos. Yo creo que ha sido de las mejores cenas que he tenido en mi vida por el sentimiento que viví ahí. Y ahí volteo y le digo a mi mamá y a mis hermanos en que ya, yo quiero ser esa persona, quiero ser él, quiero tener una estima de vida como él y desde ahí dije, ¿sabes qué? Ya no hay para atrás y yo creo que de ahí todo mi camino ha sido enfocado totalmente en tratar, pues ahora sí que de ser Oliver Lombar, que jamás lo va a poder hacer, pero en perspectiva profesional. Claro. Oye, fue muy como muy marcado algunos momentos, creo yo, que verdaderamente, digamos, dieron este twist a tu vida, ¿no? Y muchas veces se nos quedan grabados. Dicen que de hecho, no sé, tú compréndamelo, sí que los alimentos se te quedan grabados por muchos años o por el resto de tu vida. Esas experiencias, no sé, olores, sabores, y hago mucha referencia, ¿te acuerdas de la película de Ratatouille? Claro, totalmente. Cuando este güey se come el crítico del restaurante, se come el Ratatouille. Y como le recuerda a casa, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Es cierto esto? Sí, totalmente. De hecho, creo que algo dentro de la industria que tratamos de fomentar mucho entre nosotros como cocineros, nosotros le llamamos el banco de sabores, ¿no? ¿Cómo sabes que te gusta o no te gusta algo? Pues obviamente es a través de tu banco de sabores, ¿no? Entonces, mucha gente de repente me dice, oye, pero es que ¿cómo sabes que la almendra va súper bien con la mantequilla? Pues es a través que lo vaya recordando y no hay nada más bonito, esa es la realidad, lo más certero es poder recordar un sabor a través de un suceso, de un sentimiento de algo. Por eso creo que la gastronomía es tan apasionada y por eso es tan de recuerdo y por eso es tan maternalista, quisiera decirlo yo, porque los sabores que nunca se nos olvidan pues son los de la mamá y es cuando nos reconfortan este tipo de platos, ¿no? Entonces, sí hay recuerdos también no gratos dentro de la gastronomía o olores no gratos. A mí, por ejemplo, el gordolobo no lo puedo ni oler o sea, me choca, me repatea porque pues literalmente lo usaban mucho en el rancho para hacer unas limpias de ese rollo en unos momentos de mi vida que la verdad no me gustaba entonces todavía es un aroma que yo lo huelo y híjole, todavía hasta paso de repente en el súper y encuentro y es como que quítate, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo bonito de esta profesión, ¿no? Claro. Oye, y al final del día ¿cómo logras tú materializar estos sentimientos o este banco de sabores en lo que vas creando? ¿Es por las cosas que a ti te gustan que tú puedes interpretar que a tu propio consumidor o a tu cliente final le van a gustar y así lo transmites o cómo planeas todo este proceso de generación de platillos, de sabores, de combinaciones, etcétera? Claro, mira, la verdad sí creo poder decir que me siento muy afortunado porque después de muchos intentos, de muchos fracasos y de muchos, pues mucho tiempo de entender mi identidad como tal, yo creo que todos estos errores eran a través de lo que tú comentas, el no cocinar para mí. Yo normalmente cocinaba para lo que el cliente me pidiera, para lo que mi jefe me pidiera, con las indicaciones que ellos me daban, con todo lo que ellos me decían y no era que estuviera bien o estuviera mal, sino no había un tema de sincronía de lo que yo sé o lo que a mí me gusta hacia lo que yo le quería brindar al cliente en ese momento, ¿no? Porque yo, no tanto era mi respuesta del cliente, sino era mi respuesta de mi jefe inmediato, ¿no? Ejemplo, un chef, oye, quiero que me hagas esta salsa y para mí era, no me importa cómo salga, yo quiero que te guste a ti como jefe mío, ¿no? Entonces, creo yo que a través de Coli con mis hermanos decidimos hacer este proyecto como que sea lo que a nosotros nos guste, ¿no? O sea, y tenemos un mandamiento que es, primero nos tiene que gustar a nosotros, si nos gusta a nosotros, puede haber 40 locos, así decimos nosotros, que le pueda gustar este mismo producto. Entonces, siempre nuestro proceso creativo tiene que empezar a través de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero representar, obviamente de lo que el campo me dé, porque pues por más que yo quisiera ahorita dar morillas y no es época de morillas, no va a funcionar, si quiero dar huitlacoche y no es época de huitlacoche, voy a acabar con uno de lata que entonces ya la calidad se merma, o sea, son otras cosas, pero siempre tiene que ser, primero es cuáles son los sabores que yo quiero interpretar y cuáles son los que me gustan a mí, para que a alguien le pueda gustar algo, te tiene que gustar a ti, o sea, eso es una, ahora sí que es una clave sencillita, yo recuerdo a mi papá que nos preparaba unas berenjenas que ni él se las comía, ¿no? y me decía, o sea, te las tienes que comer y yo, ¿por qué no te las comes tú, no? mi papá, yo allá en mi época ya me las había comido, entonces de ahí es, pues si no te gusta a ti, menos va a gustar a mí, ¿no? de la fecha hay abuelita, que oye, ¿por qué te gusta? no me gustan las berenjenas, entonces ¿por qué te las comes? pues es que son buenas para la salud, exactamente, 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 oye, a ver, pasan muchos años, te vas a Querétaro, tomas tu primer curso, luego migras a la Ciudad de México, llegas a Monterrey y estudias Gastronomía en el Icum, exactamente, 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 ya hay, o sea, llegas a Monterrey porque tenías puestos tus ojos en Monterrey o se dio alguna circunstancia familiar que te hace venirte para acá, mira, la verdad, mi mamá es regia, este, yo, yo, yo me considero regio por decisión, pero estábamos en el Estado de Hidalgo, me regreso un poquito de tiempo y te platico, imagínate, cuando yo tenía siete años, fue cuando pusieron la luz en el rancho, ¿no? y yo ya llevaba casi cuatro años, viviendo ahí, entonces, ¿qué pasaba? teníamos una planta de luz a base de diésel y a las diez de la noche, pues se apagaban las luces y mi papá era, pues señores, pues a dormir, ¿no? Entonces, ahí nos juntábamos con mi mamá y mi mamá era la que nos platicaba muchísimo, ella como siendo regia y nos platicaba muchísimo, pues de todas sus vivencias, todas sus historias de aquí en Monterrey, entonces yo creo que sí, los cuatro hermanos vivimos con este sentimiento de Monterrey, la gran ciudad, la gran ciudad y yo la verdad siempre lo traje en la cabeza y yo siempre le decía a mi mamá, es que yo voy a vivir en Monterrey y mi mamá, bueno, se ponía a llorar y ella, wow, porque pues obviamente su idea era regresar a Monterrey y cuando fue pasando el tiempo, yo después de la preparatoria, bueno, antes de estudiar la carrera, más bien dicho, llevo a Estados Unidos, una escuela militar en Harlingen, este, obviamente no por, no por premios, sino por castigo y estando ahí en esta escuela militar ya había una clase que se llamaba College y entonces ahí me decía, ¿no? los, 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 el drill y toda la gente que estaba ahí, me decía, bueno, ¿qué quieres estudiar? y yo gastronomía, me dice, perfecto, ok, está el French Culinary Institute, está el CIA, pues me daban muchas opciones en Estados Unidos, yo le decía, no, yo quiero estudiar cocina mexicana, entonces yo quiero estudiar en México y la gente ahí no lo entendía, decía, pero tienes la oportunidad de darte las mejores universidades, obviamente ni me alcanzaba, pero entonces me logran, por medio de esta, esta clase, me logran contactar con el ICUM en Puebla y en Monterrey y me dicen, oye, hay una posibilidad de que estudies en Puebla, estudies en Monterrey y aparte te dan una beca por venir de la militar, ¿no? Entonces, pues le hablo a mi mamá y a mi papá le digo, oye, pues está esta oportunidad, ¿qué onda? Mi papá me dice, Rodrigo, ¿quieres estudiar gastronomía y te quieres ir a Monterrey donde nada más hay carnas y cabritos? ¿Estás loco? Vente para Puebla o vente a México, ahí no vas a aprender nada y cuando hablo con mi mamá, mi mamá me dice, Rodrigo, vete, es lo que siempre hemos platicado, es lo que tú siempre me has dicho, vete, 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 pues la verdad, tomé la decisión, mis abuelos vivían aquí en Monterrey por parte de mi mamá, entonces pues llego a Monterrey, ahora sí que con una maleta atrás y pues aquí empezó mi aventura. Oye, ¿estudiaste en el ICUM y cuál fue, o sea, qué experiencias te, con qué experiencias te enfrentaste en Monterrey, ¿trabajaste luego luego en algunos restaurantes de la ciudad o cómo estuvo ese proceso? Mira, la verdad que fue un proceso, la verdad, muy padre, a la vez chistoso, si quisiera decirlo, pero yo llego a Monterrey, con todas estas ganas de comerme a Monterrey, o sea, de todo lo que platicaba mi mamá, mi abuelo también, me platicaba muchísimo sobre Monterrey, la historia de Monterrey y pues obviamente todas estas tradiciones y entonces cuando yo llego aquí, pues literalmente primer día en el salón de clases ahí de gastronomía y el docente que nos estaba dando pues era un señor, era un chef de Puebla y entonces empieza a preguntarle a los demás, oye, bueno, dime de dónde eres y cuáles son la gastronomía típica de ese lugar, había muchísimo foráneo en el ICUM, entonces empieza una chava de Sonora, después otro chavo de Mazatlán, ya se cuenta que así se iban y de repente pues me toca a mí y digo, bueno, pues yo viví en el estado Hidalgo, Querétaro, pues ya les platiqué un poquito de lo que me gustaba y pues el de atrás era Regio 100%, entonces cuando le toca a él pues yo literalmente me volteo como diciendo, pues dime todo lo que sabes de aquí y qué padre, y se voltea mucho y dice, no, pues es que aquí nada más hay carnaza y cabrito y el fútbol, y se acabó. Entonces para mí fue como que chihuahuas y me recuerdo la frase de mi papá que me dice, ¿para qué te vas a estudiar allá eso? Y entonces digo, bueno, vamos a seguir dándole y entonces empiezo a ver que en esta escuela mucho del fundamento en los primeros semestres es a través de la gastronomía francesa, gastronomía europea, entonces yo la verdad sí vivía un poquito molesto, yo creo que el primer año y medio dentro de la carrera yo estaba sumamente molesto con la ciudad, porque yo me había venido aquí viniendo de los mercados, de la cuna de la gastronomía si queremos verlo, de los productos y aquí era de que pues no encuentro ni mercado, no encuentro nada, ya con el paso del tiempo obviamente lo estoy encontrando, pero yo la verdad sí estaba muy enojado con la ciudad, yo decía, oye, pues es que aquí no se le puede sacar nada, no hay un tema de tradiciones, no hay un tema de ingredientes, nadie habla de la gastronomía local, pues ¿qué está pasando? En eso se me da la oportunidad de entrar a un restaurante que se llama Fanatic, la verdad Graciano Cantú fue el primero que me dio la oportunidad ya como chef como tal y la verdad me encantó, estuve cinco años en ese proyecto, pero obviamente era una gastronomía mitad americanizada porque era un sport bar y en la otra parte pues metíamos algo de mexicano en un tema de tacos, pero entonces en ese momento yo la verdad estaba muy molesto con Monterrey al grado que yo ya me quería regresar, yo decía, ¿sabes qué? me voy a la Ciudad de México o me voy a otro lado a estudiar y hablo con mi papá y mi papá me dice, ¿sabes qué Rodrigo? déjate de Soncear, ¿por qué no te vas a conocer los municipios? Siempre en las ciudades pues obviamente te van a agobiar, siempre es otro tipo de cosas, pero eso no es el Estado, ¿por qué no conoce el Estado a través un poquito de sus municipios? Y ahí fue donde literalmente agarré a Patricio y a Daniel y les dije, oye, ¿saben qué? me interesa este proyecto, ¿cómo ven? Ellos venían de la Ciudad de México y empezamos a recorrer el Estado, la verdad nos pusimos ahora sí que una meta de que cada 15 días vamos a salir a un municipio diferente, y teníamos ahí el mapa que todavía tenemos ahí guardado y empezamos uno por uno, no conocemos ahora sí que los 52, pero ya vamos a ir por ahí el 40 y entonces fue, a ver, vámonos este y hasta el día de hoy tengo un almanaque donde voy apuntando qué fue lo que visité, qué fue lo que comí, cuáles son las, pues obviamente todas las tradiciones y yo creo que después de ir a Bustamante, China, Nuevo León, creo que fueron esos dos municipios en los que literalmente me abrieron el camino a decir, Nuevo León es otro boleto, o sea, literalmente Nuevo León es otro boleto, empecé a platicar mucho con la gente en esta parte de un sentido de hambre, de trabajo, esa es la realidad y de ganas de trabajar y yo creo que ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quiero de vida, esto es lo que a mí me late, quiero empezar a indagar más en las tradiciones locales, ¿no? Y me hacía mucha sincronía pues con lo que me platicaba mi mamá, me platicaba mi abuelo, tuve la oportunidad también de estar en cadereita de conocer esta parte de los cuajitos y de cómo era el tema de la elaboración de tantas horas, tanto tiempo, yo decía, bueno, lo que pasaba en Hidalgo eran cocinas muy rápidas, A pesar de la barbacoa que era de pozo, pero a mí ahora las preparaciones eran sumamente rápidas, O sea, eran ingredientes frescos, dos, tres cositas y salió un productazo, ¿no? Y aquí me empezaba a dar cuenta que pues las cosas llevaban mucho más tiempo de lo normal, preparaciones de cuatro, cinco horas, hasta dos, tres días de repente y pues eso también me hablaba un poquito de la tradición de pues con lo poco que tienes hay que darle, Y hay que estirarle la máxima liga y hay que poder rasparle y poder rasparle, yo creo que ahí también fueron esos puntos donde ya empecé a entender que a través de eso ya encontré mi identidad, ¿no? Y yo llegaba al ICUM y ya le decía yo a los chefs, oye, tuve la oportunidad de ver esto, tuve la oportunidad de viajar, aparte en Fanatic estoy tratando de meter esto, pues cómo me apoyas con esto, ¿no? Y creo que la verdad la escuela fue un gran, gran apoyo en mi parte para poder ayudarme en todo este tipo de cosas, ¿no? Oye, este proyecto que empiezas en 2016, Coli, ¿ya lo inicias con tus hermanos como socios? Sí, desde el día uno, la verdad que fue... ¿Y cómo se dio ese proceso? Porque tus hermanos, no sé, tú eres chef. Así es, y ellos también, ellos también estudiaron gastronomía, ¿verdad? Oye, y los temas de egos y más siendo hermanos y porque entiendo yo que es un tema también de, o sea, que eso juega mucho, ¿no? En este sector. Claro, claro, sí, sí creo que juega, o sea, sí creo que hay un poquito de ego, más creo que también hay un tema de respeto y admiración, ¿no? Cuando yo veo un cocinero que hace algo muy espectacular, me quito el sombrero y obviamente lo aplaudo, ¿no? Y creo que eso es lo bonito del gremio, ¿no? La parte de la comunidad, obviamente todo el mundo quiere ser siempre el mejor cocinero, pero creo que la cocina es tan subjetiva que por más que te digan eres el mejor cocinero, puede haber una persona que no le gusta tu plato, ¿no? Entonces, creo que ahí se rompe esa regla, pero sí empezamos los tres, yo estudiando gastronomía, empecé a trabajar en varios lados, tuve un restaurante que pues me fue fatal, luego tuve un proyecto de soches que tampoco me fue bien, pues tuve varios tropiezos, muchos diría yo, yo creo que he cerrado más restaurantes de los que hoy en día tengo abiertos, ¿no? Este, y no lo digo como algo malo, sino algo que me ha dado experiencia, pero ya con Patricio y Daniel un día en casa de mi mamá nosotros tenemos esta regla de que todos los domingos nos tenemos que juntar en casa de mi mamá y si no está mi mamá, nosotros cuatro nos juntamos como hermanos, no es algo que lo tenemos ya desde hace mucho tiempo, entonces un día en casa mi mamá platicando todos, literalmente yo les digo a mis hermanos, oigan, ¿saben qué? Ya estoy harto del trabajo que ya tengo, ¿no? Yo después de tener un restaurante italiano que lo tuve que cerrar, me metí a una escuela a dar clases y la verdad me empezó a gustar, pero llegué a un momento donde todavía recuerdo a un alumno Tadeo que trabaja con nosotros ahorita, es colaborador nuestro, me dijo, bueno chef, y usted pues tanto que dice y tanto que platica con los restaurantes, ¿y dónde está el de usted? Pues qué le voy a aprender usted si no tiene ningún restaurante, y la verdad me dio en el corazón, entonces le digo a mis hermanos, ¿saben qué? Ya estoy harto de esta chamba, ya no quiero, ¿qué hacemos? Y Patricia me dice, oye, ¿sabes qué? Yo estoy en antros, en centros de consumo, ya estoy harto de servir bacachás, Daniel estaba en un tema de food trucks, y me dice, yo también ya estoy harto, entonces les digo, oye, ¿por qué no hagamos un restaurante nosotros tres? Los tres nos estamos dedicando a esto, los tres estudiamos este rollo, Daniel todavía no se graduaba, y dijimos, bueno, empecemos a hacer nuestro negocio utópico, y así fue como nace Coli, no fue con un tema de, con todas las experiencias que cada uno había tenido, dijimos, ¿por qué no hacemos un restaurante que no haya presupuesto? Imaginémonos que podemos hacer el mayor restaurante del mundo, y nosotros siempre tuvimos en la mente de que sea el mejor restaurante de la ciudad, ¿cómo hacemos el mejor restaurante de la ciudad? Pues bueno, y nunca pensamos en lana, siempre fue el tema de, a ver, tiene que tener una identidad, entonces entendíamos esta parte del business plan, y de pues todo este rollo, y nosotros dijimos, ¿por qué no hacemos unos mandamientos, que esto nos va a ayudar a entender el negocio? Entonces hicimos siete mandamientos que hasta el día de hoy en todas las cocinas de todos los restaurantes que tenemos, los tenemos pegadas, porque esto es para nosotros, no para el cliente, y gracias a estos mandamientos salió el nombre de Coli, gracias a estos mandamientos entendimos que tenía que ser cocina norestense, entendimos que tenía que ser fine dining, hasta que hubo un punto que ya lo teníamos en papel, ya sabíamos que era, y fue, pues ahora cuánto nos cuesta abrir este proyecto, la verdad no teníamos mucha lana, le platicamos a mi abuelo, y mi abuelo nos dijo, están locos, cómo creen que va a jalar este rollo, cocina norestense, fine dining y de menú de tiempos, claro que no va a jalar, mi chico, o sea, cómo se lo platicaste, me imagino que tu abuelo, no sé si está familiarizado con los conceptos de gastronomía, o sea, a mí me dices, oye, comida norestense, primer question mark, ¿qué es comida norestense? Ahorita entiendo yo que son los platillos de la región, fine dining me imagino que es fino, exactamente, sí, que es más elegante, más elaborado, ok, entonces tú decías, oye, bueno, voy a vender un platillo de cebrada fino, exactamente, y eso es lo que mi abuelo, y mi abuelo, pues era muy gastronomo, la verdad, le encantaba comer, pero sí para él era como, a ver Rodrigo, o sea, ¿cuál es tu competencia? Y yo le decía, pues es que no hay competencia, me dijo, no, es que tiene que sí o sí, ya sabes, mi abuelo muy estructural, es que sí o sí tiene que haber una competencia, le digo, pues no sé, el rey del cabrito, no sé, o sea, otra cosa, y me dijo, pero es que no puede ser lo mismo, está complicadísimo, le dije, no, a ver, me tienes que entender, lo que queremos hacer nosotros es, la interpretación de todas estas recetas tradicionales, a nuestra forma de verlo, y la idea es meterlos en un menú de gustación, y que cada platillo tenga una historia, y podamos platicar, y nosotros abrimos coli con un objetivo muy claro, que hasta el día de hoy sigue, después de siete años, tenemos que hacer, que si un regio va a cenar a coli, o a comer a coli, tiene que salir más orgulloso de su estado, que antes de que entrar, entonces, todo lo que tratamos de hacer mediante, no había historias del menú de gustación, es platicarle de Nuevo León, platicarle del noreste, y que salga más orgulloso, no nada más de la industria, que la verdad, obviamente estamos súper orgullosos todos, pero también de sus tradiciones, también de su gastronomía, de su cultura, y sobre todo, de esta historia tan encriptada, que tenemos dentro de Nuevo León, entonces, creo que, creo que eso fue lo que de repente, mi abuelo le cambió un poquito el switch, y dijo, miren, ya lo estoy viendo, tan necios, ya vi que Rodrigo ya vendió su camioneta, Rodrigo ya vendió su coche, para poder meterle, sí, o sea, fue un tema de, con o sin ayuda lo vamos a hacer, entonces dijo mi abuelo, ok, ¿cuánto juntaron? y pues ya entre nosotros, habíamos juntado como 400 mil pesos, entre la camioneta y el coche de pato, y mi abuelo dijo, bueno, ¿cuánto les falta? y nosotros, pues no sé, porque todavía no tenemos local, apenas tenemos la lana, entonces empezamos a dar, el chiste es que ya encontramos un local en Vía Cordillera, me acuerdo que llegamos a este local precioso y todo, y de que no, nos encantó, vaciado, porque cada quien como que se puso en un spot de los tres hermanos, y dijimos, aquí me veo, y dicho y hecho, así fue como se construyó, donde yo me paré, era la cocina, y haz de cuenta que así es todo el relajo, pero me acuerdo que llegó, y bueno, pues en cuanto a las rentas, nos habían dicho 45 mil pesos, no nos alcanza, oye, lo puedes dividir a la mitad, y pues ya los debía cordillera, era como un tema de, ay estos niños, bueno, ya ahora le divido a la mitad, ya que nos paguen la mitad, y a ver mínimo que nos aguanten un año, ya lo hacemos, entonces, pues ya le platicamos a mi abuelo, mi abuelo me acuerdo todavía que nos dio un cheque como de 200 mil pesos, me dijo, me van a pagar cada centavo, nos hizo firmar pagarés, y bueno, todo un relajo, pero, ay qué bueno que fue tu abuelo, sí, verdad, si no, pero la verdad, padre, creo que también, eso nos ayudó mucho, porque, ya una vez abierto, si mi abuelo nos decía, me tienen que pagar sí o sí, o sea, sí o sí, entonces, para los tres hermanos, era un tema de, punto número uno, tenemos que hacerle que el negocio funcione, porque tenemos que pagarle el dinero a mi abuelo, y obviamente, ya con la experiencia que yo había tenido, pues les digo a mis hermanos, no crean que desde el día uno, el negocio nos va a dar para vivir, o sea, no funciona de esa forma, entonces, tenemos que buscar un equilibrio, porque yo ya estaba casado, pues para poder vivir, y pues obviamente, para poder trabajar, entonces, mucha gente en la industria de clientes, no nos entendían, porque nosotros cuando recién abrimos, abríamos nada más, jueves, viernes y sábado, a partir de las siete de la noche, o sea, era pura cena, nada más esos tres días, y toda la gente nos decía, pero es que, pues qué flojos, o sea, les vale gorro, como un restaurante que nada más abre tres días, y nosotros ya al final decíamos, pues lo que pasa es que el lunes, yo tengo que trabajar en la escuela, y Patricio trabaja en municipio, y Daniel también tiene los trabajos de los food trucks, y ya lo que hacemos es que el lunes, martes y miércoles, en la noche, hacemos toda la preparación, para poder vender jueves, viernes y sábado, porque pues obviamente, dábamos por entendido, que el negocio no nos iba a dar lana para vivir, y menos tres familias, entonces mucha gente no lo entendía, yo me salí de la escuela, cuando Colli cumplió un año y medio, cuando literalmente Colli cumplió un año y medio, y le terminamos de pagar a mi abuelo, literalmente hablo con Patricio y Daniel, y les digo, oigan, ¿saben qué? pues yo creo que el negocio ya puede dejar mínimo para un sueldo, ¿cómo ven? no, pues Daniel me dijo, yo también me salgo de su chamba, y pues hace cuenta que salieron dos suelditos, para Daniel y para mí, y obviamente pues mucha gente me decía, pues no seas güey, deberías de tener dos sueldos, el de la escuela y el de Colli, y la verdad yo le digo, mira, imagínate lo que hemos logrado en Colli, abriendo tres días de la semana, y con la mitad de nuestro tiempo, ¿qué pasara si le invirtiéramos el 100% de nuestro tiempo? y yo creo que la verdad, fue una de las mayores aciertos que hemos tenido, que literalmente para los dos años de Colli, nos salimos todos de trabajar, y nos metimos al 100% en el proyecto, pero una vez que vimos que el proyecto ya funcionaba, yo he visto mucha gente que abre restaurantes, y desde el día uno, ya es, es que mi nómina va a ser de tanto, compadre, no sabes si te va a dejar el negocio, no, no puedes estar sacándole lana, yo lo veo, todo negocio es como un bebé, primero tienes que estarle dando de comer, tienes que enseñarlo a caminar, a gatear, y ya que empieza a soltarse, pues ya le puedes pedir un poquito de lana, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron de los grandes aciertos que nos, que nos, que nos han ayudado, y pues yo insisto, de hecho Colli significa abuelo en náhuatl, entonces realmente es un homenaje a mi abuelo, ¿no? Abuelo. Así es, abuelo en náhuatl. Vale, fíjate que esa era mi pregunta, o sea, ¿qué significa Colli? Y, y, o sea, o sea, ¿tú crees que verdaderamente han dejado huella en la cultura gastronómica de Monterrey? ¿Con Colli? Mira, me gustaría pensar que sí, creo que sí, más, pues creo que esta es una respuesta que nada más la gente la puede dar. Sería como un espaldarazo al ego, Exactamente. Decir que sí. Exactamente, la verdad sí, yo, yo creo que es nuestra trinchera, y tratamos de trabajar para que así sea, eh, gracias a Dios nos han dado muchos reconocimientos, que lo que más nos ayuda a los reconocimientos, pues es darnos por entendido que vamos por buen camino, y que hay que seguirle echando muchas ganas, eh, creo que lo que nosotros hemos logrado, a través de la gastronomía hacia la gente de Monterrey, pues sí ha sido algo, sí creo que la gente cada vez que sale de Colli se siente más patriótica, sí le gusta, pero creo que no nada más ha sido un trabajo de nosotros como Colli, creo que otros restaurantes, y pongo los ejemplos como Guillermo de Pangea, yo creo que como Gran Cru, pongo el ejemplo también de Hugo de Jonuco, creo que han sido restaurantes, Chuy Villarreal de Caravaca, creo que han sido restaurantes que entre todos hemos tratado de trabajar en el posicionamiento del ingrediente, para primero poder hablar de Nuevo León como tal, pues creo que tenemos que hacerlo lo más tangible, y creo que es a través del ingrediente, entonces creo que hay un gran cambio, me encanta ahorita ver ya proyectos gastronómicos que se enfocan en el noreste como tal, a una forma moderna, cuando hace siete años que abrimos Colli, la verdad no lo había, no había ningún restaurante, era como el restaurante de cocina tradicional, o era el restaurante de cocina internacional, o italiano, o lo que fuera, pero mexicano de ese sector había muy pocos, si muy pocos, o sea realmente muy pocos, entonces creo que, creo que ha sido un conjunto generacional, el que ha ayudado que la ciudad, y yo si creo que hoy en día, podríamos ser potencia total, en la oferta gastronómica que tenemos, yo creo que Monterrey tiene, una gran gran oferta gastronómica, en todos los aspectos, tanto de cocinas étnicas, como de repente encontramos este Yakitori Umi, que es una joya, Taiwán Dinsum también, o de repente unos coreanos, que dices que onda con este rollo, creo que hay cocinas de todo el mundo, aquí en Monterrey, y creo que eso es lo que hace preciosa, esta ciudad también, si hay mucha diversidad, cuando viste, o cuando sintieron ustedes, que Colley traía algo, se acuerdan a lo mejor, de sus primeros comensales, de los primeros comentarios, las primeras críticas positivas, o sea cuando verdaderamente, se dieron cuenta, a pesar de las ventas, de que había material, y que estaban yendo por el buen camino, con este concepto de norestense fine dining, mira fue, fue más o menos como a los 10 meses de Colley, la verdad los primeros 4 meses, si no un viernes teníamos una mesa de 4, y una de 2, y era wow, y estábamos vueltos locos, y wow, es muchísima gente, y todo el rollo, Colley empieza con, con literalmente 6 personas, nosotros 3 más 3 más, entonces era una cosita de nada, y para los que estén en la industria de restauranteras, saben que no es nada, ese tipo, esa cantidad de gente, pero empezamos a trabajar, y la verdad muy complicado, o sea literalmente lo poco que saliera, para pagarlo, para comprar el clima que nos había faltado, para comprar un vasito, o sea la verdad, muy muy ralito, no le sacamos ni un peso, y hasta de repente, unos ciertos meses, tuvimos que brincarle a los 3 hermanos, con un poquito de lana, pero que pasa, a los 10 meses, nos hacen una invitación, a cocinar, un como maridaje, en un bar, con la intención de que un mixólogo, iba a hacer unos cocteles, y nosotros unos platos, íbamos a platicar con la gente, de la idea de nosotros, pues tratar un poquito, de traernos clientes, y este bar estaba en San Pedro, entonces pues fuimos, muy emocionados, muy entusiasmados, llegamos, y pues obviamente, no nos habíamos dado cuenta, que en un bar no hay cocina, entonces nos tocó, preparar todo en una mini esquinita, y que pasa, pues obviamente un bar, con la música super alta, el cliente enfocado en el trago, no nos pelaron, esa es la realidad, nosotros proponiendo los platillos, y nunca nos pelaron, entonces el chiste, es que los tres hermanos, vamos a echarnos un cigarrito afuera, entonces nos fuimos literalmente, al pasillo de servicio del bar, que pues obviamente, todos los pasillos de servicio, los bares, pues imagínate, lleno de cartones, botellas tiradas, son horribles, esa es la realidad, entonces pues estábamos los tres hermanos ahí, honestamente muy tristes, porque pues a pesar de todos los intentos, a pesar de todo lo que habíamos hecho, pues ya veíamos que el proyecto, por más esfuerzo que le poníamos, pues como que no veíamos que levantara, y sobre todo no veíamos un interés del cliente, entonces para nosotros era chin, pues ya valió, ¿qué hacemos? la verdad yo me acuerdo que Daniel decía, pero pues hay que seguir echando ganas, Patricio también, y yo la verdad como que me estaba medio decepcionando, y más mi peso era, pues que yo estaba corriendo con el tema de mi abuelo, más, pues yo ya había convencido prácticamente, pues no convencido, éramos los tres, pero pues yo como el hermano más grande de los otros dos, pues yo me sentía responsable de ellos, entonces de repente estando ahí, saco el celular y empiezo a ver, y nos llega un correo de la guía gastronómica de México, este de Caudo Poblete, y nos viene de que fuimos nominados, como dentro de los mejores 120 restaurantes de México, en ese momento, en el peor escenario, en el peor lugar, en la peor noche que hemos tenido, empezamos a ver eso, y les digo mis hermanos, ¿ya vieron esto? Bueno, empezamos a llorar de felicidad, nos abrazamos, entramos al bar y fue de, ¿qué platos ni qué nada? traete una botella, o sea, agarrar la fiesta, exactamente, entonces agarramos un fiestón, y al día siguiente fue un tema de, señores, ya ganamos esta nominación, pues ahora hay que echarle ganas, ya hay que empezar a trabajar, y creo que también siento que la buena vibra, y las ganas de convencer a una staff, a unos colaboradores sobre un proyecto per se, acaba haciendo que todo funcione, y creo que por eso la gastronomía es tan bonita, porque cuando cocinas triste, te salen platillos tristes, y cuando cocinas platillos felices, sale todo feliz, y sí creo que así fue, esta nominación la verdad, nos llenó de alegría, nos dio mucho más ánimos, a los tres meses después, nos llegó la de Gourmet Saur, como mejor restaurante nuevo de toda la República Mexicana, y ya se cuenta que de ahí empezaron a llegar, a llegar, a llegar Marco Beteta, llegaron mucha gente de lo que era Food on Travel, de la revista, de aire, o sea, empezó a llegar muchísima gente fuera de Monterrey, que le gustaba el proyecto, que le encantaba el proyecto, y de repente, de repente veíamos clientes que, oye, tú ya viniste hace cuatro meses, sí, y él llegaba y nos daba la tarjeta, y era, pues de que el dueño de Grupo M, y nosotros de que guau, y me decía, por eso te sacamos la publicación, porque venimos hace tanto tiempo, y la verdad, nos encantó, y empezó a llegar mucho más local, en ese tiempo, en los primeros, o sea, después del primer año, yo creo que nuestra clientela, el 70% era gente fuera de Monterrey, y después del segundo año, empezó a llegar la gente de Monterrey, o sea, te estoy hablando que después de dos años, ya el regio empezó a llegar con nosotros, y le preguntábamos, ¿cómo se enteró de nosotros? Y lo primero que nos decían, es que un amigo de la Ciudad de México, o de Guadalajara, nos dijo, que este restaurante valía muchísimo la pena, y que teníamos que venir, ¿no? Entonces, como que, estuvo haciado que nosotros, abrimos un restaurante, para darle más orgullo al regio, de nuestras raíces, y nuestras tradiciones, y eso se convirtió, en que la gente de fuera, lo empezó a vivir, le empezó a gustar, y ellos son los que leeron el mensaje del regio, y después llegó con nosotros, ¿no? Creo que fue algo chistoso, pero que al final de cuentas, pues creo que marcó también, este círculo virtuoso, y, y pues muy contento, pero sí, yo creo que después de ese correo, fue cuando nos dimos cuenta, de que, Coli trae algo bajo el moral, y hay que seguirle dando, y ese momento fue donde, no cambiamos de estructura, desde el día uno que abrimos, hasta el día de hoy, sigue esa misma estructura, solamente menudo estación. Siete años ya. Ya siete años. Wow. Siete años. Ya se oye mucho, pero hay manches, pues es que, son, la verdad es que digo, conceptos van y vienen, ¿no? Pero pocos son los que permanecen, durante muchos años, y este es un gran ejemplo de ello, ¿no? Es decir, oye, bueno, pues uno fue moda, otro fue la ubicación, oye, otro fue, y aquí está donde vayas, pues a donde te muevas, sabes que, que ya tiene la tradición, ya, ya, ya pasó esa, digamos, línea del tiempo. La verdad es que, todos tenemos ese sueño de decir, hey, en algún momento me gustaría tener mi restaurante, porque voy a invitar a cenar a mis compas, y les voy a invitar a unos pistos, y va a quedar bien, y va a estar bien fregón, y la música, la voy a controlar yo, ¿cómo ves tú el camino del emprendedor en la industria gastronómica? Mira, creo que, creo que es una industria muy bonita, la gastronomía, me encanta, que parece, parece ser muy fácil, ¿no? Esa es la realidad, ¿por qué? Porque creo que está al alcance de todo el mundo, todo el mundo podemos cocinar, y ahora sí que, como bien decía Remy, Y ahí, este, Gusto en la película Ratatouille, cualquiera puede cocinar, ¿no? Y creo que, creo que totalmente, ¿no? El problema es, cómo hacer de una pasión una industria, ¿no? O una profesión, ese es el, para mí, el punto más grande, ¿no? Yo he conocido mucha gente que literalmente me dice, es que cocino muy rico, y en efecto, llegas a su casa, y cocina delicioso, y dices, wow, y todo el mundo le dice, deberías abrir tu restaurante, ¿no? ¿Y qué pasa? Dentro de un restaurante, yo llevo siete años, con Colli, junto con mis hermanos, y creo que los últimos cuatro años, he tomado más cursos, capacitaciones, y diplomados, sobre administración, contabilidad, estrategias financieras, más que cursos de gastronomía, ¿por qué? Porque dentro de este nuestra, te das cuenta, que no nada más es el hecho de cocinar, porque el cocinar es bien padre, pues obviamente, si quiero hacer un plato, que le guste a alguien, pues voy a comprar la mejor calidad de carne, voy a comprar los mejores ingredientes, las mejores cosas, y al final de cuentas, pues sí o sí le va a gustar, si me explico, la bronca es, ¿cómo hago eso rentable? ¿Cómo hago que este platillo, que está bien rico y sabroso, pues obviamente pueda estar a un nivel, y nos ha pasado, cuando hacemos los costos, ¿no? Empezamos con toda la galleta, pa, 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 híjoles, me doy cuenta que es un platillo, que en puro costo, el puro plato, me cuesta 300, 400 pesos, entonces para que sea rentable, pues lo tengo que vender casi en 1500, ¿quién me va a pagar un plato si es en 1500? Entonces, ¿qué pasa, no? Mucha gente se ha metido a la industria, y lo ha hecho, y está padrísimo, lo hablo en la parte del, aquel que cocina bien, quiere ser restaurantero, yo creo que, se puede lograr, a través de unos ojos totalmente administrativos, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me pasa, y estoy mucho en scouting, de buenos cocineros, y de repente veo chavos, que están en un restaurancito, y son cocineros, y son unas joyitas, y son muy buenos, yo los saco de esos restaurantes, y los trato de canalizar, como jefes de nuestros proyectos, pero tengo que darle, todo ese esquema administrativo, contable, organizacional, pues obviamente no está fácil, y es un tema de mucho orden, y mucho trabajo atrás, para que obviamente pueda funcionar, yo siempre digo, el 80% de lo complicado, en un restaurante, no es el cocinar, porque creo que hay gente, que nace con este tema, de la gastronomía, sino es cómo organizar, todo lo de atrás, para que este platillo, pueda llegar a manos del cliente, que haya una rentabilidad, y que pueda funcionar como tal, esa es en esa parte, y luego hay otra, en la cual, mucha gente ve los restaurantes, y que pasa, los ve llenos, los ve super padres, lo ve que, oye en este restaurante, me costó la cuenta 7 mil pesos, hijos se han de estar papeando, estos compadres, pero que pasa, hay que ver, las instalaciones, cuánto te cuesta renta, y que le metieron toda la mano, exactamente, hay restaurantes que le han metido, que yo me he enterado, alrededor de 150 millones de pesos, o sea es demasiado, y hay veces que, es que es nuestro primer restaurante, que abrimos, que tú dices compadre, no lo hagas, pero que pasa, hay mucha gente que dice, oye yo quiero tener mi restaurante, porque tengo lana, porque puedo, y porque quiero tener un espacio, para invitar a mis compas, y como tú dices, echarme unas chelas, y invitarles un vinito, y pasarme la super padre, está bien, yo no tengo bronca, creo que, hay veces, que estos emprendedores, que si traen un poquito, la línea restaurantera, o la línea gastronómica, deberían de juntarse, con estas personas, que quieren abrir su restaurante per se, pues para poder hacer, un buen proyecto, si me explico, porque si tú te enfocas, en abrir un restaurante, nada más, para complacerte a ti, y a tus cuates, te recomiendo, que rentes un departamento, de lujo, en calzada, y ahí metes una barra, padrísimo, contratas un mesero, y un chef, y cada que invitas a tus amigos, que te invitan a cocinar, y que va a pasar, te va a costar una lana, pues te vas a divertir, porque si abres un restaurante, pues te va a costar un dineral, y vas a perder un dineral, y creo que lo hemos visto en la ciudad, cuántos restaurantes, con muchísima galleta, que le han metido, no han funcionado, y yo creo que también, yo siempre he dicho, el regio no perdona, y eso es algo padrísimo, o sea, porque siempre que vamos, a la Ciudad de México, nos dicen, híjoles, es que el regio no gasta, y es bien codo, claro que no, totalmente al revés, yo creo que tenemos, el mejor cliente, creo que el regio, es el mejor cliente, un regio te puede pagar, lo que tú quieras, siempre y cuanto le justifiques, la calidad, y lo bien hecho de las cosas, si tú tienes un restaurante, que es caro, pero le das el mejor servicio, el mejor vino, la mejor comida, la mejor atención, lo hablas por su nombre, lo llevas, lo traes, le das todas las amenidades, que él busca, nosotros en Coli, hemos tenido que tener, cajas con siete graduaciones, de lentes diferentes, porque tenemos clientes, que les gusta eso, y por eso nos pagan, lo que nos pagan, entonces, yo no creo que sea un cliente, codo, sino al revés, es un cliente, que bien justificado lo da, pero también me encanta, que el regio no perdona, que cuando va a un restaurante, que quiere tener, el mismo precio que otro, pero no le dan, todos esos atributos, el regio dice, sabes que no va, y tiene la cuenta en la cartera, y persona que conoce, le dice, fiesta al restaurante, me costó esto, no vale, no está bueno, tal, y no es mentira, me ha tocado ver, restaurantes que en cuatro meses, quiebran, con toda la galleta metida, entonces, qué pasa con esta gente, que de repente, se quiere meter a los restaurantes, si a mí el día de hoy, llegara una persona, y me dice, Rodrigo, te regalo una ferretería, el día de mañana, bien puesta, con 50 empleados, qué les diría, gracias compadre, a quien se la vendo, porque no me dedico a eso, no lo sé, no le des más, para mí una tuerca y un tornillo, es lo mismo, si me explicó, entonces, muchas veces yo si le digo a la gente, y llega gente con consultoría conmigo, me dice, oye, es que quiero ir a un restaurante, por qué lo quieres abrir, es que me encanta la comida, pues porque no esa lana, te la dedicas, en darte un viaje gastronómico, por toda Europa, Estados Unidos y México, y comes delicioso, y vas a agarrar, ahora sí que un acervo gastronómico precioso, y si hay gente que llega y me dice, oye, sabes que Rodrigo, por qué mi familia está en restaurantes, por qué un tío estuvo en restaurantes, por qué he tomado cursos, y por qué he visto que la industria puede funcionar, y también porque creo que tengo un cierto tipo de producto, no le llamamos receta, sino yo le llamo producto como tal, o un concepto, que creo que puede empatar en este nicho de mercado, y puede funcionar, ahí es donde me gusta meterme con esa gente, decirle, oye, ¿cómo te ayudo? O nos asociamos, o vemos qué hacemos, pero es ese entendimiento, que la gastronomía, para el cliente tiene que ser una pasión, para nosotros como operadores, tiene que haber una parte pasional, pero tiene que haber una parte racional totalmente, a mí me ha tocado cerrar restaurantes, que se sienten horrible, que duele muchísimo, y que te sientes la persona más tonta del mundo, que no pudiste hacer que tu restaurante funcionara, pero creo que al final de cuentas, haces un negocio, y con la misma frialdad que tomas una decisión, tienes que tomar la misma decisión de cerrar un negocio, porque no pegó, y pues ni modo, y hay restaurantes que los puedes, yo he visto restaurantes que llevan 10 años tronados, y qué pasa, que todos viven mal, y que están sentaditos y sentaditos, pues la verdad que también, qué necesidad, uno de los principales retos para la industria, fue el tema de la pandemia, creo que ahí se diferenciaron los, los buenos restaurantes, de los que tenían que tronar tarde o temprano, obviamente la industria más afectada, en mi entender, todos la batallamos, la verdad, siéndote honesto, pero la industria gastronómica, fueron años de estar batallando, pues todo el tema de la pandemia, cómo afrontaron ustedes en Coli este reto, cómo pudieron mantenerse a flote, a pesar de la pandemia, si tuvieron que reinventar algunos de sus procesos, reinventar algunos de sus conceptos, y además de ese reto, de mantener tu proyecto de vida a flote, Coli, con tus hermanos, sacan fuerzas de no sé dónde, para generar, tres, cuatro conceptos más, entre otros restaurantes y productos, ¿cómo fue este proceso para ustedes? ¿cómo la afrontaron? ¿y qué les motivó a seguir adelante? Mira, sí, la verdad que sí, sí creo que, yo sí podría decir que han sido de los momentos más complejos, en la vida de Coli, en mi vida profesional, creo que también fue, un antes y un después de la pandemia, creo que llegamos en un punto de comodidad, como empresa, yo le hablo que es esta época de maduración, donde tienes que ser un poquito más analítico, y donde ya empiezas a ver ahora sí que, pues hasta abajo de, nosotros decimos hasta abajo de la olla, cómo manejar los costos, y cómo jalar los hilos, y de repente en un día totalmente normal, totalmente funcional, por así decirlo, pues nos llega esta noticia de que está la pandemia, y que tenemos que cerrar, entre varios cocineros empezamos a hablar, o más bien dicho restauranteros, empezamos a hablar por teléfono, y fue de, ¿qué hacemos? Cerramos, nos quedamos abiertos, qué miedo, contagiarte, cómo está el rollo, y gran grupo de restaurantes en San Pedro, incluyendo nosotros, tomamos la decisión de cerrar el restaurante, me acuerdo que fue un 15 de marzo, pues ese día fue como que a cerrar, a cerrar, a cerrar, yo ya había tenido la experiencia de lo que fue la influenza, estando yo en Fanatic, y me acuerdo que realmente fueron de una semana, 15 días que había durado este rollo, entonces yo como que al principio lo tomé a la ligera, y fue de, bueno, y hablé con mis hermanos, yo creo que va a ser un tema de 15 días, me acuerdo que lo más conveniente es, vamos a cerrar, vamos a mantener a la gente alejada, que todos nuestros colaboradores, le seguimos pagando, pero que se vayan a sus casas, que se encierren, y vamos a hacer un tema de guarda, ¿no? Pues qué pasa, los primeros, la primera semana como que ahí güey, bueno, ahí va, ¿no? La segunda semana fue como chango, ya van 15 días, y después pues me doy cuenta que no va a durar 15 días esto, ¿no? O sea que va a ser un tiempo paso, entonces, pues yo la verdad estando en mi casa medio desesperado y todo, creo que aproveché mucho para estar con mis hijos, pero pues también llega a esa parte donde, oye, pues tenemos que generar, tenemos que generar los ahorritos, pues se van a acabar, ¿no? Entonces, le hablo a Patricia y a Daniel, oye, ¿saben qué? Pues vamos a juntarnos en coli, empiezo a hacer una corrida financiera, y les digo, literalmente, como vamos, como va este rollo, aunque nos dejaran abrir ya, porque en ese entonces nosotros tuvimos casi un mes cerrado, le digo, aunque podamos abrir con los porcentajes más o menos que se están viendo, de empezar con un 3, 4, 5% para arriba, creo que no la vamos a hacer, o sea, le dije, no la vamos a hacer, y para dentro de 8 meses, ya no vamos a tener lana ni para nóminas, ni para renta, ni nada para esto, y se nos van a acabar, pues obviamente todo el rollo, ¿no? Obviamente ahí también tenemos la problemática de 13 puercos de Soto, y también tenemos la problemática de Cometa, ¿no? Obviamente tres restaurantes donde, dentro de los otros dos tenía socios, y era como de que, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Más yo en coli, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Más le hablaba a la gente de la industria, ¿qué hacemos? Y me decía, no sé, pues llegó un momento que le dije a mis socios, no tengo idea, no sé, pero vamos a esperarlo, ¿no? Entonces, empezamos por coli, que pues es realmente nuestro corazón, y ahí les digo, mis hermanos, de obviamente dar kitchens, de delivery, de todo este tipo de cosas, ¿qué hacemos? Tenemos un espacio que está precioso, que es coli, ¿por qué no nos dedicamos aquí a hacer algo que tenga que ver con delivery? Juega, va, y empezamos a hacer mucho rebote de ideas, ¿no? Empezamos con este tema de, pues imagínate si hacemos, cocina norestense al alto vacío, le dije, híjoles, vamos a competir contra todo mundo, ¿no? ¿Qué pasa si empezamos a hacer este, de que taquitos, híjoles, pues es que no te llegan súper padre, es complicado, pues llegamos al punto donde, a ver, lo más simple, ¿no? barato, porque pues la verdad la gente no está saliendo, y pues que podamos tener un poquito más de volumen, entonces decidimos abrir esta línea que se llamaba Big Mama, si coli significa abuelo, pues esta era Big Mama, era la abuelita, entonces empezamos con todo este rollo, y la verdad estuvo padre que trabajamos una mercadotecnia, de esta abuela rockera, de esta abuela, de hecho toda la publicidad era una señora, este, que era, que era de San Luis, Missouri, que conseguimos unas fotos de ella, y era una señora de setenta y tantos años, vestida de Elvis Presley, de Terminator, de rockera, padricísimo, y entonces la agarramos ella como imagen, obviamente compramos las fotos y todo, y entonces empezamos a trabajar con todo este rollo, y la gente como que empezó a pedir, pero la gente nos decían, son las hamburguesas de coli, y nosotros no, no son las hamburguesas de coli, son las hamburguesas de Big Mama, de Grupo Rivera Río, Entonces empezamos con ese rollo, empezamos a sacarla, y nos damos cuenta, que para que ese negocio, nos pueda dar el mismo peso, que nos daba coli, en un tema económico, tenemos que vender setecientas veces más, ¿qué significa? inalcanzable, menos con el espacio que tenemos el coli, no nos iba a dar, entonces fue como que este punto donde, yo les digo a mis hermanos, tenemos una cocina, pagada para Fine Dining, en la cual estamos sacando hamburguesas, cuando pues todos los costos alrededor, son mucho más altos, no nos va a dar, nos puede ayudar para aguantar dos, tres mesecitos, y va a ser una paga fuegos, tenemos que hacer otra cosa más, nosotros dentro del Grupo Rivera Río, hacemos mucho la compra anticipada de productos, con los productores, ¿qué significa esto? en Zaragoza Nuevo León, literalmente vamos con una comunidad de señoras, y nosotros les pagamos por adelantado la cosecha, porque hay gente que ya no quiere trabajar en el campo, y que quiere abandonar las tierras, entonces este maíz que nosotros vimos fue, ¿cuánto nos cuesta la siguiente añada poder tener el maíz nosotros? entonces llegan las señoras y dicen, mira sabes que, pues por las cuatro toneladas que yo voy a sacar de esta hectárea, te lo voy a cobrar a diez pesos el kilo, bueno en ese entonces estaba en ocho pesos el kilo, entonces le digo, bueno ya está, yo te pago la mitad ahorita, y cuando salga la cosecha, te pago la otra mitad, y ya me das todas las cuatro toneladas, y las vamos ahí diversificando para los restaurantes y todo, y lo mismo hicimos con los productores de Montemorelos con la miel, y ¿qué pasa? llega la pandemia y me dicen, oye ya tengo el producto, te lo mando, le digo es que no tengo lana, pues entonces algo tiene que pasar, me dicen las señoras, porque yo me lo voy a quedar, se me va a echar a perder, y voy a perder esa lana, entonces llego y le digo a Patricio, wey ¿qué hacemos? o sea ¿qué podemos lograr con este rollo? entonces Patricio ya traía como que una idea de sacar una bebida, y entonces contactamos un maestro cervecero, y empezamos a platicar con él, y le decimos es que necesitamos hacer una bebida sí o sí, con todo lo que es el apoyo de nuestros productores, y ¿cuáles son? tenemos muchísimo maíz y tenemos muchísima miel, entonces nos dice podemos hacer una cerveza a través del maíz y la miel, y esto nos va a ayudar para lactofermento, y para tatatata todas las cosas, obviamente ya en tecnicismos Oscar es el mero bueno, entonces empezó Patricio a trabajar con eso, simultáneamente empezamos a ver que la miel era demasiada, y que no le podíamos agregar tanto a la cerveza, entonces empezamos a investigar, y oye ¿por qué no hacer una bebida alcohólica a través de la miel, que se llama hidromiel? entonces la empezamos a sacar, empezamos en las pruebas, después de dos meses empezaron a salir, y pues empieza a correr, consigue botellas, consigue todo el rollo, y en ese mismo inter, empezamos a ver este método de desesperación de los restaurantes, que llegó un punto donde el mejor restaurante, era el que daba la mejor experiencia de delivery, ¿qué significaba esto? yo me acuerdo que literalmente me enseñaban fotos, donde estaba un repartidor, con un plástico, hasta acá arriba, cubierto con unos lentes de plástico, guantes de plástico, en una bolsa de plástico, adentro de fomis, adentro de plástico, plástico, pet, 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 estoy hablando que era una contaminación total, cuando nosotros llevábamos ya muchos años, sin tener nada de pet en un restaurante, nosotros decíamos, ¿cómo competimos ante eso? y cuando la gente está ahorita, que si no me lo entregan así, no lo quiero, y entonces había gente que hasta ponían su mesita afuera, lo ponían, desinfectaban, limpiaban, y era un gastadero, 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 mil gastadero, de todo lo que era pet, y para nosotros creo que la pandemia para mí, fue una parte de un grito del mundo, diciendo, ya basta, ya hay que procurarnos un poquito por el mundo, entonces, pues le digo a mis hermanos, ¿qué podemos hacer para obviamente cubrir esta parte? encontramos todos estos empaques semi-ecológicos, que al final de cuentas no terminan de ser 100% ecológicos, entonces en Cometa decimos, regresémonos a la historia un poquito, y cuál es el fundamento más básico que hay de transportar un alimento, y nos dimos cuenta que es el itacate, ¿qué significa el itacate? hojas de plátano, en la cual tú pones tus taquitos, o pones lo que tú quieras, o tu guiso, y lo envuelves con eso, y aparte es térmico, y entonces eso, lo metíamos en unas canastas, que nos hace una señora en Guala Huices, que era nuestra proveedora, pues productora, vaya, que tenemos en Expiando Libertad en Cometa, y entonces es una forma totalmente orgánica, de poder mandar un producto, y nosotros le decíamos a la gente, este es tu itacate, y hacíamos desde tamales, barbacoa, miles de guisos, y la gente terminaba con esta canasta, y nosotros le poníamos un mensaje, de que lo podía usar como maceta, como tortillero, o como algún tipo de cosas, eso ahora empezó a jalar, empezó a funcionar bien, hasta el día de hoy lo tenemos todavía en Cometa, pero nos empezamos a dar cuenta, de esta parte del PET, y yo decía, es que siento que nosotros somos los principales, pues ahora sí que problemática, en base del PET, ¿cómo podemos regresar este PET, hacia nosotros, con un mentido de conciencia social? Tenemos otro hermano, que es Gabriel, que es el más grande, que está en el sector financiero, y él se dedica mucho a dar microcréditos, a madres solteras, de bajos recursos en industria textil, entonces platicando un poquito con este rollo, me dice Gabriel, ¿sabes qué? Me he dado cuenta, que la industria textil, es la mayor explotadora de jóvenes, es muy compleja, sobre todo él trabaja mucho en Anáhuac, Nuevo León, y literalmente me dice, ¿sabes qué Rodrigo? ¿Por qué no desarrollamos un mandil, a través del PET? Entonces conseguimos en Tlaxcala, una fábrica, que literalmente se dedica, a deshilachar todo el PET, y hacer una tela, y empezamos a traernos a este proyecto, literalmente se llama Impact Aware, todos nuestros restaurantes, todos nuestros colaboradores, usan todas estas Filipinas, y todos los mandiles de Impacta, actualmente también Escuela Rocati ya los usa, IRH está empezando a usarlos, y pues está muy padre, porque es un mandil totalmente ecológico, que aparte de ayudar a la parte ecológica, pues también nos ayuda un poquito, en darle trabajo, a estas madres solteras, de bajos recursos, del estado de Nuevo León, porque son producidos totalmente aquí, entonces creo que hay una cadena, totalmente virtuosa con eso, para nosotros la pandemia, fue este punto donde dijimos, o nos movemos, o nos morimos, entonces empezamos con este tema, de los mandiles, con el tema de la cerveza, con el tema de la miel, con el tema de Big Mama, también sacamos unos RUPS, que se llaman Origen, porque veíamos que había muchos ingredientes, cada lugar, pero lo que nosotros hicimos, en esa línea, mucha gente de repente, nos decía, pero es que salte de tu línea, de como que conducto, porque la industria se está cayendo, si se dan cuenta, lo que nosotros hicimos, con todos estos proyectos, fue, que cada producto, donde nosotros entráramos, viniera directamente, de lo que es, nuestro ciclo de vida, de los productos, o nuestro canal de vida, o nuestra cadena de valor, mayor dicho, ¿no? ¿Qué pasa? Si o si nosotros necesitamos un producto, entonces, ¿por qué no transformamos ese producto? Si nosotros consumimos cerveza, pues mejor hagamos nuestra propia cerveza, si vamos a vender vino, pues por qué no hacemos nuestro propio vino, que también es otra marca, que tenemos que se llama Wink, entonces es un vino, que también estamos haciendo nosotros, y en eso fue, oye, pero necesitamos mandiles, pues produzcamos los propios mandiles, entonces fue un tema donde nuestra cadena de valor, se siguiera sumando, pero sin romper esos esquemas, del apoyo al productor, el apoyo a la economía, obviamente el apoyo ecológico, y entonces, pues sí, creamos un buen de líneas de trabajo, muy padres de esto, y dentro de la misma pandemia, nos dimos cuenta, que muchos de nuestros clientes, empezaron a ir a vacunar a McAllen, y entonces, ¿qué pasaba? Pues se van a McAllen, pero la primera dosis, y la segunda es a los 20 días, entonces muchos clientes de nosotros, nos decían, pues es que ya mejor me quedé en McAllen, entonces voy a estar acá un ratito, entre que me ponen la otra vacuna, y pues ya después me regreso a Monterrey, y me decían, ¿y para qué regreso a Monterrey? Si está fatal, con el tema de la pandemia, entonces, literalmente, tuvimos la oportunidad de ir a vacunarnos, y vimos un local, que literalmente, nos encantó, nos enamoró, pero no le veíamos nada de gente, y nos metimos a comer, y resulta que sale uno de los dueños, y nos dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que tuve un chef, pero pues ya no estoy contento, ya no sé qué hacer, quiero reactivarlo, le decimos, pues qué onda, nos asociamos, y le damos, pues juega, así nace Rosmaní, los primeros clientes que tuvimos en Rosmaní, eran nuestros clientes de Coli, que estaban en Estados Unidos, y pues obviamente iban a comer, ya llevamos un año y medio con el proyecto, está funcionando perfecto, y pues estamos bien contentos con ese proyecto. Tú eres el perfecto ejemplo que decía, no hay pandemia que aguante, 12 horas de jale, ¿no? Exactamente. Siempre cerramos estos capítulos, con una pregunta, que me gustaría hacerte, Rodrigo, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida respecto a estos emprendimientos o empresas que has tenido y que nos quisieras transmitir a la gente que te escucha? Mira, yo creo que el que más me ha abierto los ojos fue en las peores situaciones y en las peores cosas. Mucha gente me ha dicho muchos consejos para crecer, lo cual me encanta, pero ese consejo me lo dieron para no hundirme, esa es la realidad. Yo tuve un restaurante de cocina italiana, lo tuve durante tres años, y llegó a un punto donde llevaba seis meses y medio que no me daba un peso. Literalmente, yo estaba en cocina, mi esposa embarazada estaba atendiendo como mesera y cajera. Y yo estaba aferrado a este proyecto, ¿por qué? Porque era mi primer restaurante y yo lo quería y lo quería y lo quería. Y un día me dice a mi esposa, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas con alguien, un chef, que realmente le vaya bien y que te dé un consejo, ¿no? Para que te ayude a rescatar el restaurante. Entonces, voy a la México y ya hablo con Toño Marques y le digo, oye, chef, no sé si me conozcas, tal, 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 pero pues fíjate que tengo este proyecto y no me está yendo bien. ¿Cómo le hago para que me vaya bien? Empieza a ver los números, empieza a ver todo rápido y me dice, ciérralo. Le digo, es que ese no es el consejo que quiero que me des. O sea, quiero que me des. Me dijo, no te preocupes, yo sé que no me va a hacer caso, te pido mañana que me des un ratito de tu tiempo y te quiero llevar a un restaurante que lo veas, ¿no? Pues juega, pues llego con mi esposa y me dice, ¿qué onda? Me dijo que lo cerrara. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Y yo, pues sí, me dijo que mañana me va a invitar a comer a un restaurante y vamos a ver, ¿no? Entonces, literalmente fuimos a otro restaurante, muy lejos del que yo tenía y era un restaurante que él me comentaba que llevaba 15 años abierto, nos sentamos en una mesita afuera y vimos un señor, pues de 70 años, que salía del restaurante, barría, atrapeaba, acomodaba las mesas, se volvía a meter, él se ponía al mandil, él atendía, él hacía todo, en un viernes le vi dos mesitas nada más y me dice, Rodrigo, lleva 20 años así, ¿quieres tú ser él? O sea, ¿quieres tú estar aferrado a un negocio? Me dice, Rodrigo, yo sé que te encanta la gastronomía y pues estamos en esto, pero tienes que aprender a soltar y creo que como emprendedores eso es lo que más trabajo me había costado a mí, aprender a soltar. Cuando algo no funciona, no estás mal, no se va a caer el mundo, no eres el peor de la industria, no eres el más tonto, para nada, hay veces que uno hace el intento y no jala, pues hagamos dos mil intentos y de esos dos mil intentos uno va a pegar. Yo sí recuerdo que me dijo, Rodrigo, ciérralo, porque si no, te vas a morir en ese mismo intento y yo sí creo que si él no me hubiera dicho que lo cerrara, continuaría ahorita todavía siendo yo el que sale, el que barra, el que trapea, en vez de estar abriendo muchos más restaurantes y haciendo un proyecto que me gusta. Rodrigo, felicidades, la verdad es que es un gran éxito, te deseo muchos más. Gracias, gracias. ¿Cómo podemos contactarte? Obviamente que la gente visite Coli, que te comenta, que compre los Rouse Origen, la que pruebe la Cheve de Monterreyne y todos los productos, pero creo que lo valioso de esto es que generamos comunidad y creo que todos tenemos a lo mejor chance o espacio para un consejo que de muchos sacaremos de este capítulo, pero ¿cómo pudiéramos contactarte en redes sociales, en las redes sociales de tus restaurantes, etcétera? Así es, de hecho, os apostaba en mis redes sociales que es Rodrigo Rivera Río y cualquiera de los restaurantes, tanto lo que es Coli, Cometa, pues obviamente Rosmani, Casa de la Playa, Casa de la Playa no tengo yo, pero los otros yo manejo las cuentas, o sea, tenemos agencias, pero soy un poquito psycho y me gusta si algún cliente manda mensaje yo lo veo directamente. Me da la risa que le acabo contestando a amigos que hacen la reservación por ahí, pues yo les contesto, pero me pueden contactar por ahí. Así es, todo profesional y todo, pero en cualquiera de las redes de los restaurantes que tenemos, yo las checo directamente y pues sería un placer platicar con quien quisiera. ¿Dónde te visitamos? ¿En Coli, en Cometa? ¿Dónde te encontramos? En todos, en todos. Normalmente, pues ahora sí que yo casi siempre todos los miércoles estoy en Cometa, es como que el día en que le meto todo el ponche en Cometa, pero pues hay muchos fines de semana que tengo que estar yendo a checar y todo, donde mayor parte de mi tiempo paso es en Coli, creo que es el motor para que los demás generen y pues prácticamente estoy todo el tiempo, si no me invitan a cocinar fuera o estoy en Cancún con el restaurante de Casa de la Playa en Lumbre, pues casi siempre estoy en Coli, ahí en Amazonas 225. Perfecto, gracias. Al contrario a ti, Jorge, muchas gracias.